Agarra fuerte el vaso, agarra fuerte el vaso, agarra fuerte, agarra fuerte, agarra fuerte. Ya, estate quieta canija. Agarralo fuerte. Se lo quitó el señor de volar. Baja el brazo, baja el brazo, baja el brazo, enséñaselo, enséñaselo. No, Karol. Agarra fuerte. Agarra fuerte, agarra fuerte, agarra fuerte. Es fuerte. Es que te lo jaló. Mira, le quedó todo en el pelo. ¡Hala, los cuerdotes! ¡Ah, no me lo puede ser eso! ¡Ven, no manches! ¡Ven, ven, chiquito! ¡Hala! ¡Ay, Diosito! ¡Hala! ¡Ay! ¡Dale, dale, hija! ¡Dale, hijo, dale, dale! ¡Hala! ¡No manches! ¡Ay, amor a primera vista a ustedes! ¡Ay, qué asco! ¡Sí! ¡No peco, peco, peco! ¡No peco, peco! Agárralos No, Dani Agárralos Agárralos, mi amor Está bien alto ¿Está padre? Adiós, adiós ¡Ahí va, mi amor! ¡Ay, chula! Estamos en Jurassic World La película, yo no fui al cine Mejor la vine a ver En persona ¡Oh! ¡Oh! A una cueva Cueva De las Ardillas o algo Hakuna Matatas ¿Y aquí llena? ¿Dónde? ¿Dónde está? Hola Hola, chiquitilla ¡Hakuna! Vamos a ver aquí Agárralos, Karol ahí Cuidado, cuidado No dejes eso, Karol No dejes eso, Karol No dejes eso, Karol ahí